FISH ON, FISH ON, FISH ON señores, ya no más hermano, que bien pelea este malito, FISH ON Ahí viene, ahí viene señores, ahí viene, hay tiro, ahí tiro señores, FISH ON, FISH ON, FISH ON, FISH ON, FISH ON ¡Fish on! ¡Fish on! ¡Fish on, señores! Está bien atorado, señores. Ya lo vi, es un chisper. ¡Fish on! ¡Fish! 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 Hermano, chipe, chipe señores, hermoso.